¿Qué significa soñar que defeca y no ve las heces? Es otra advertencia de su subconsciente, pero que esta vez se refiere a su dinero. Este sueño te pide que no arriesgues tu dinero en inversiones que no te pasan total seguridad. Si por casualidad ya está pasando por una fase de dificultad financiera, esté aún más atento a sus opciones de inversión y evite usar su dinero en cosas livianas. Sea consciente y separe la cantidad que le queda, solo para lo que le sea extremadamente necesario.